Hola, ¿qué tal Oscar? Te saludo con gusto desde Ojoapan de León. Te comento que Jorge González Silesca, secretario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en la entidad, indicó que en el tema de inseguridad que se vive en la entidad requiere de unidad entre los tres niveles de gobierno y sociedad para lograr soluciones y controlar la inercia que no solo afecta a Oaxaca, sino a toda la nación. Expresó que hace poco la economía era el tema que preocupaba a los mexicanos, sin embargo, ahora es la inseguridad. Por ello, debería de haber un esfuerzo en conjunto, tanto de los presidentes municipales como de las corrientes regionales, del gobierno estatal y federal, para ir venciendo poco a poco. Lamentó que los ciudadanos deleguen dicha función a las autoridades en espera de respuestas inmediatas a las necesidades de seguridad, pues también consideró necesaria una integración social. Explicó que hay esquemas que han funcionado en diversos lugares donde la gente se organiza de manera eficaz y al lado de las autoridades para dar mejores resultados con mejores condiciones de vida. El dirigente afirmó que el cenopismo de Oaxaca hará alianza de unidad e inclusión con la gente para lograr una propuesta competitiva que favorezca al Partido Revolucionario Institucional rumbo a los comicios de 2018. Durante su gira de trabajo por Huahuapan, subrayó que en 2018 se tendrá la primera elección concorrente de la historia de Oaxaca, donde se juntarán dos procesos electorales, el federal para elegir al presidente de la República, diputados federales y senadores, mientras que en la elección estatal se elegirán a presidentes municipales y diputados locales. Dijo que en dicho proceso es una nueva experiencia en la entidad, por ello la gente debe informarse y saber cómo prepararse para tener buenos resultados. González Ilescas aseguró que el PRI sin duda tendrá alianzas con otros partidos políticos para el proceso electoral, no obstante, apuntó que la mayor será desde las bases con todos los oaxaqueños y mixtecos. También te comento, Oscar, que para preparar las bases rumbo al proceso electoral local-federal, militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional en este municipio llevaron a cabo el día de ayer la toma de protesta a los integrantes del Consejo Político Municipal tras 15 años de no realizarse una asamblea electiva. Germán Espinosa Santibáñez, dirigente estatal del PRI, mencionó que el objetivo de conformar consejos políticos es encontrar a hombres, mujeres y jóvenes que sean en el centro de diálogo con mecanismos para encontrar la reestructura y hacer que la ciudadanía vea de otra manera al instituto político. Esa sería mi información hasta el momento. Buenas tardes. Gracias por ver el video.